Con los estudiantes de quinto grado A y B, estuvimos trabajando en un proyecto super decimal. En nuestro grupo de WhatsApp, donde ellos pudieron compartir sus experiencias. Tuvieron que usar expresiones decimales para comparar, sumar, restar y multiplicar precios. Analizar las relaciones entre ellos y poder poner el contexto del dinero en la vida diaria. Tuvieron que resolver situaciones problemáticas que permitan analizar estas relaciones para favorecer la compresión del significado de décimos, centésimos y milésimos. Analizaron el valor posicional en la escritura decimal por medio de esta situación problema. Cada uno de ellos creó su propio supermercado, colocando precios a sus productos y realizando ventas de ellos. Pudieron jugar y aprender al mismo tiempo, divertirse y registrar cada una de esas diversiones en sus carpetas. Miren estos tickets. Además, tuvieron que atender a sus clientes. Hola, vamos a escuchar. Tome. Dame esto y una leche. Dame la leche y la arrenda, pero ahí ya está. La leche, 55, la coleta, 60, el arroz. No, el arroz y esto lo dejó. Y esto. Y traigo esto y no nos cuesta. Con la variedad de productos y precios, ellos pudieron hacer relaciones de todo tipo y operaciones que tuvieron que tener su caja registradora. Con grandes ofertas, realizaron muchas ventas. Todo esto nos ayudó a favorecer y propiciar en cada uno de nuestros estudiantes la capacidad de elaborar estrategias personales para plantear y resolver situaciones cotidianas. El compromiso y la dedicación se hicieron visibles en cada una de sus propuestas, que enviaron a la docente para poder registrarlas. Pudieron aprender de una manera muy entretenida, aplicando sus saberes, sus conocimientos con los recursos que ellos mismos crearon. Primero, les voy a mostrar el logo que lo hice en la compu con, yo sé, una hoja de papel usada. Lo recorto en algunas partes y tiene creación y salen. La creatividad, la innovación, el esfuerzo, la participación, la dedicación, fueron algunos de los factores que hicieron que esta propuesta sea súper divertida, entretenida y muy significativa para cada uno de ellos. Esta propuesta nació con la iniciativa de generar en ellos la apertura a su creatividad, dedicación y compromiso. A la distancia, pero con una gran responsabilidad y ellos siempre dieron más de lo que se les pedía. Con sus saberes, que ya los tenían, comenzaron a crear con diseños, sus logos y sus propias imágenes que querían expresar en sus supermercados. Para continuar, estuvimos jugando con el dominó de números decimales, donde pudimos ver las características del funcionamiento de las fracciones y las expresiones decimales. Obviamente, las relaciones que hay entre ellas. También, con uso de la tecnología, encontramos un juego muy divertido que nos desafió con distintas operaciones, de adición, de sustracción y multiplicación de estos números. Miren la experiencia divertida que nos compartió una de nuestras compañeras. ¡Suscríbete al canal! Con mucha dedicación y creatividad, los chicos pudieron aprender muchísimo más. Además, prepararon algo muy rico para compartir. De distintas maneras, seguimos aprendiendo desde casa, con mucha dedicación y compromiso, vamos a seguir adelante. Y bien, eso es todo.